bienvenidos amigos míos a un episodio más de lo que se llama el mejor podcast del país lenguas calvas para llorar para todo el mundo en este podcast que yo menciono que usted no ha conocido por casualidad de la vida y le da oído después que termine de escuchar todos los episodios de nosotros si está en oyente esto nada más muy importante o sea una vaina que tiene que ver con su crecimiento personal que eso lo apoyamos también dosis diarias son muy duros ellos nos dan consejos y que ayúdate que yo te ayudo finanzas con sarah de pradel también es buena contigo ninguna gente de quítate tú ponerme yo ninguna de gente de esa no nadie que te dedique haciendo chiste y vaina chiste hacemos nosotros cuando entendemos cuando queramos y las mayores veces ni risa damos nos rimos entre nosotros porque ella es obligado queremos agradecer a todos nuestros patreons como siempre que se unieron en la semana pasada se unieron muchos patreons si aquí un poquito hablando como terminamos el capítulo yo no te di yo dije esto fue filosofía de calle 113 114 bienvenidos filosofía de calle nosotros venimos aquí exponemos un tema al cual nosotros creemos que tenemos algún tipo de conocimiento y al final del día si usted no aprende nada nuevo obligado se va a curar se va a reír y la siento como que vino como que no estamos en rd tú viste si ella se hizo esos muñitos si ella anda modo puca ella anda fresh y anda con las chapas fuera o sea que ando más fresh claro porque ando 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 corta abajo un paneo un paneo un paneo un paneo para audiencia un paneo para audiencia no 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 y por un tipo es un rolex no que rolex que eso que eso es un gichok me preguntaron otro día de colera de que si era un patrón gichok el carito ustedes saben cuál es el carito el carito el yo ando con el mejor reloj que ha creado la humanidad ninguno no yo dando mi reloj mi reloj biológico yo duermo a la hora que tengo que dormir yo cago a la hora que tengo que cagar tengo mi reloj biológico claro si si dan la 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 tres y media de la tarde yo sé que yo o sea de una vez lo siento del cuerpo porque me da como un dolorcito y yo coño tengo que cagar tres y media le llega si me está dando como sueño yo digo coño dos de la mañana o sea de ese programa para saber que ahora tú tienes que yo sé yo sé a qué hora en todo momento en todo momento en la manito yo no quiero saber mucho de mierda yo me tuve que levantar limpiando la mierda al gatito nuevo ay 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 y usted compró otro gatito como mi ley adopté aquí somos pro adopción no compra ya no yo siempre viví en mi casa limpia esos animales cagando si va acá y pop y se fue ya wow mira tú gracias a dios para que este sí está mal puerto estos son los ex más raros no este sí está más mal puerto de verdad estos dos malditos ex es un perro en común y cuando los dos se desentendió más del perro y no 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 espérate ella me habló claro no 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 espérate espérate no espérate déjame yo aclarar cosas porque aquí yo voy a aclarar cosas el perro yo se los regalé a mañón y él me dijo a mí cuando yo esté en mi en mi casa en la casa en una casa que yo pueda tener al animal yo a popi yo me lo llevo y yo a perfecto ahí pasaron seis meses pero ya lo contamos eso aquí y si no pero hay que volver a aclarar porque se está hablando de otra cosa yo no estoy diciendo que tú vas a dar una finca feliz ella sabe que el perro está tan feliz que tiene toda la gallina loca no la gallina no pueden poner huevo porque él pone a la gallina a rututia pero que él es loco eso fue un acuerdo que se llegó pero eso era lo que yo quería realmente tú sabes es que la finca es de la familia de mike eso está en la finca de mi mejor amigo yo cuando vaya para puerto plata que eso ya lo teníamos pensado creo que vamos a ir para mi cumpleaños claro hacerle coro entonces mike lo que le dijo al cuidador de allá di que ese perro de raza y vaina popi no es de raza es mentira pero le dijo eso y ya tú sabes que lo tienen a él como la estrella de esa finca el dueño de la finca está bien criado no loco porque yo te voy a decir la verdad en ese apartamento yo vivo en un apartamento de una sala o un apartamento pequeño para una pareja o una persona señor y popi no él no era feliz en ese apartamento ese perro ese perro no era feliz ahí cuando él estaba conmigo y cuando yo vivía con los roomies mío en verdad estaba feliz porque el apartamento era pila grande y los roomies siempre estaban ahí no y que y que yo te voy a decir algo yo no yo casi no estoy en mi casa entiendo o sea y entonces él se acostumbró a pasar tiempo con mañón porque mañón era que estaba en la casa o con los roomies mío cuando estábamos cuando vivía con los roomies la realidad es que ese perro nació para ser rulay sí pero pero él es rulay o sea te estoy diciendo que el papá de mike le dijo di que coño pero popi no deja a la gallina pone huevos tuvieron que poner una vaina a las gallinas porque él le da una una rututeo a la gallina que tiene la gallina vuelta a dos una vez me acuerdo yo hablando así que antes de entrar el tema me acuerdo yo que popi yo lo bajaba y yo siempre bajaba popi sin sin correas porque popi en verdad él me entiende él me entiende popi no popi es un perro que no manca él dice di que ok yo vivo aquí yo vivo aquí yo son la gente mía yo voy de una vuelta de una vuelta el parque y después volví a di que militarmente donde el coro me dijo normal oye él sabe dónde estaba su casa y por dónde le entraba y todo yo nunca le he puesto correas entonces una de esas yo bajé al me acuerdo yo al parque y yo lo dejé en el parque fluy que el fluyera yo me senté ahí a popi le dio una gallina muchacho y le quedó le dio pues se comió la gallina entonces él lo que hizo fue que porque se comió la gallina que la gallina no hacía nada él se paró el frente de la puerta que quería subir para su casa pero la mató si la mató la que quería subir para su casa que él te digo que yo estoy yo te voy a subir para su casa que quería subir para su casa el que ve a popi dice di que hay pero pero él tiene cuánto sueño él tiene porque él se ve jovencito jovencito es que tiene la energía de un adolescente popi es viejo popi es viejo entonces don popi entonces don popi nosotros tenemos a popi desde que ya tú sabes de que mañón está en inté y yo acababa de salir inté ya tú sabes yo estaba trabajando no yo no yo todavía estaba en inté porque yo estaba en el call center todavía ya tú sabes cuando yo trabajaba en el 2014 oye entonces popi después yo me o sea yo subo a popi y yo entendí que él hizo sus necesidades y ya popi estaba fu lo recogí y todo subimos pues cuando subimos yo entro a popi y estoy con popi quitado de bulla y haciéndole a copi pues sube el duño de la gallina tocame que no que el perro me dice que el perro tuyo se come la gallina y yo yo no tengo que ver con gallina y que yo hago es que podemos hacer él dije no porque la gallina y yo pues ajá y el perro un cuento te quería cobrar por la gallina no él quería que yo le dedique dos mil pesos por la gallina yo dije dos mil pesos yo le pasé 500 y que mira iba en coche 500 porque también esto si tú tienes una cosa de gallina un criador de gallina que tú tienes que hacer tener tu gallina protegida no tener en la calle también porque en ese parque no me pasaban a popi ahí pasaban para todos los alemanes pasaban burdos pasaban todos los perros en ese parque entonces nosotros adoptamos ayer un gatico negro que pensábamos al principio que era una gatita y yo había cambiado el instagram y todo y pensaba o sea que ella tenía el nombre o sea usted la gente le crea instagram sus mascotas claro o sea obvio popi tiene su instagram el de popi es popi no popi y el de el de snow era de crazy john snow y entonces en el de snow pusimos snow y aria que era por john snow y aria stark por por game of thrones entonces pero no se lo tuvimos que cambiar y se llama loki coño atención tú el que le pone nombre e instagram a los malditos animales igual que mami ley revítense claro es que no yo te voy a decir una cosa a mí me encanta eso es como su portafolio yo te voy a decir algo cuando yo quiero buscar fotos de que de cómo popi se veía cuando chiquito o de los hijos de popi no están en mi celular están en ese instante como su currículum yo quiero buscar fotos de popi o del mismo snow cuando nosotros queremos ver y que guau pavel que cuánto ha crecido loco vemos las fotos como él era de este tamañito tú sabes y esas son maneras que eso se queda ahí se la voy a dar a ustedes dos porque yo nunca he tenido animales no y espérate y espérate yo te voy a decir una cosa para que tú te para que tú te quedes más seca mike es veterinario y él tiene un gato y un perro y el gato de él le gusta el agua o sea literalmente él se lo nada en el mar o sea literal ok y pero que hay vídeo de él nadando al nivel de que él en tiktok tiene pilas de seguidores a él le pagan por grabar vídeo o sea mike está cobrando por su gato y por su perro loco atento a hacerle vídeo a ellos para que tú te claro pero te estoy hablando de como de 300 dólares 500 dólares están pagando el mensual por vídeo de los animales atención lo que están dando gatito en adopción y vaina lo voy a coger está bien pero que sepa nada el maldito gato si el maldito gato no sabe nada no me lo tiene que tiene que criarlo desde chiquito que eso era fue lo que hizo mike desde chiquito mike se lo llevaba para el monte desde que me den el gato yo le voy a tirar una ponchera y yo te voy a decir algo si tú no tenías animales los gatos yo tenía un concepto erróneo de los gatos hasta que yo duré un tiempo viviendo con mike y mike pues tenía su gato yo soy yo me enamoré de su gato y ahí fue que yo le cogí cariño a los gatos mojica siempre ha sido de gato y él desde que nos conocimos me dijo que quería tener un gato negro y un gato blanco y yo te voy a decir algo no hay algo más chilling que tener un gato loco porque ellos saben dónde hace su necesidad y vaina lo que pasa es que esta gata fue rescatada hace poco tú entiendes hay que de parasitales que todo eso se va a hacer hoy tú sabes le van a hacer todas sus vainas y por eso yo sé que si ella se está yendo en mierda y no lo está haciendo en su caja es porque algo está pasando porque acaba de ser rescatada está orgullosa y feliz con su gato ahí sí muy feliz y ya vamos a entrar en materia mañana que tenemos para hoy 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 con el tema verdad huevos de infancia los huevos de infancia aquellas cosas que hicieron era para ver si tú estás acordado pero tú estás acordado tampoco me entendiste vamos a hablar de cosas que no sea pequeño que avergonzaban a nuestros padres yo voy a empezar nuestros padres que son gente es el problema tú sabes los padres que son serios buenos irresponsables siempre dan de fruto unos hijos inadaptados para la sociedad mira tú sabes cuáles son esos carajitos y ustedes no 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 espérate los carajitos que se ponen a hacer rabiotas en el supermercado al frente del papá y se en el piso mira eso está mal eso está mal mira no lo voy a eso está malísimo malísimo yo no sé por cómo los papás en verdad se dejan mangonear y los carajitos tú lo ves que se arratran y lloran y los papás no lo van a creer ni lo hacen duro ni nada tú sabes dónde estábamos quillao en el avión a mujeres se les sentaron unos menores atrás y estaban esos chamaquitos queda pata queda pata que jode que brinca que salta y los papás se quedan como igualito hasta yo y yo estábamos en el cine y yo no sé qué fue lo que pasó de un momento a otro empezó a llorar un bebé pero empezó a llorar duro y de un momento a otro se cayó nosotros entendimos cómo fue ahora mira eso solo una vaina dura espérate a eso pues quedársela hoy el sonido y de repente nunca y se armó bobo y tiradero y de todo el chamanguito me nunca grito eso también crea bien crea hubieron tiros en esa película se roban a los niños pasó de todo ahí y el carajito más nunca gritó porque ustedes también le dieron su fuetazo cuando se portaban mal verdad no claro me daban me daban fuetazo yo por ejemplo me acuerdo yo cuando de mi juego de infancia por ejemplo me acuerdo yo a mañón si le dieron fuetazo yo me acuerdo que la primera vez que yo y coño fue de que en un en un parque donde estaban jugando baquetbol entonces yo el coño y se me quedó ese día entero el coño el coño el coño el coño el coño el repetido veinticinco mil veces entonces una yo llego donde también familia que había una reunión familiar había llegado mi mamá de que le pasamos a buscar y que del colegio estaban con mis abuelos y yo lo primero que hago desde que llego que lo primero que digo que lo que coño así en rabia entonces mi mamá de una vez dije espérate quién te enseñó eso tú supiste que ella me agarró mi mamá que me metió de que para la habitación de mi abuelo y me dijo ya no de odio de 6 años lleno de autoridad y que me agarró un cuaderno que tenía mi abuela doblado que suele decir que tú sabes que los viejos no llevan tarjetas de crédito ni nada de eso lo llevan todo en una anotación en un cuaderno oye agarré ese mismo con él me dijo pa pa que no diga pa que no prenda pa mala palabra pa eso no se dice pa no repita la pelas se dan por sílaba pero por sílaba que te la dan tú no puede así y me acuerdo yo también esas mi mamá tuvo una frustración conmigo porque ella entendía que desde el colegio ya o sea como yo fui su primer hijo y entendía que desde el colegio y ella tenía que saber leer o sea como que ella entendía que yo tenía que llegar a leer entonces yo llegaba a mi casa ella no sabía que su hijo era especial en el duro entonces yo llegaba a mi casa y me decía di que qué dice ahí yo yo no sé o sea me decía dice ma y yo ajá ma ella di que lo otro no sé y lo otro era mamá y yo no sé entonces ella me decía di que cómo se pronuncia dice lo mismo no no y yo me decía di que pero tú no estás viendo quizá lo mismo y di que sí pero esa tiene un palito y entonces di que y tú ya decía es verdad tiene un palito y yo decía entonces loco yo cojo pila de lucha conmigo porque mamá siempre decía di que es que tú te tienes que estar haciendo porque tú tienes que saber leer obligado y yo dije mami que yo no sé leer eso todavía no aprendió a leer obligado usted tiene que saber oye las pelas a mí no me la daba ni mi mamá ni mi papá me la daba mi abuela y por qué era la abuela porque ella era la que golpeaba designadamente mi papá todavía estaba en nueva york y mi mamá estaba aquí pero ella vivía trabajando y estudiando entonces mi abuela era la que le tocaba los chuchos me acuerdo una vez que yo tenía que bañarme y mi abuela me calentó agua para yo bañarme verdad que ella pone el agua elbí en la estufa el agua y elbí a la leche en la cubeta y estaba buscando abrancito para abrancito bañarse abrancito no aparece por parte pues yo me encueré yo quería hacer una broma yo me encueré y me metí en un clóset y estoy en el clóset en cuero entonces subió como arriba de una vaina y así y riéndome pila porque yo sentía que está haciendo la tarjetura del año tú sabes de que no me voy a meter a bañar y tú me estás buscando y estoy encondidísimo y tú veré cuando salga el agua está frío va a tener que calentarla de nuevo y yo estaba riéndome pila cua 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 y así esperando en cuero así esperando 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 pasa tiempo y mi abuela abrancito abrancito y buscándome por todos los lados y abrancito nada aparece y llamando gente y bajó por donde la vecina incluso por todos los lados y buscando abrancito nadie aparece abrancito escondido en su clóset pero yo en cuero yo tenía una decisión de mamile yo estaba decidido de verdad de verduras de verduras pasa una hora y yo ahí en mi clóset pasa la segunda hora y yo mismo me pongo a pensar yo coño yo estoy muy determinado a no salir de aquí porque ella no había abierto ese clóset ella no tenía idea no y es un clóset random de la casa y mamile llegando a la tercera hora mi mamá llega también vuelta buscando mi vaina hasta tu mamá te estaba buscando nadie aparece yo voy a contar otra también que me acuerdo me acuerdo ahora cuando cuando yo salgo así en cuero yo grabé el de closet así en cuero con el bing bing afuera y yo qué lo que es abrancito está aquí mamile y el diablo le dieron en cuero y te dieron en cuero y mojao me tiran el agua me bien con el jarro ella tenía el jarro en una mano la corre la otra y eso así me mojo me pegó el jarro y me dio un corazón y papá y yo te digo yo no estoy entendiendo qué diablo está pasando porque a todo esto tú estaba en una broma yo estoy haciendo yo estaba en un experimento social me dien una maldita pela y otra pela que me dio mi abuela si rápidamente fue una vez que yo estoy chiquito en la mesa y acabo de comer chiquitico 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 yo tenía como cuatro años un niño un niño y estoy así y estoy como jugando con mi dedo porque tú sabes que los niños como que se tienen con cualquier bairro y de repente se le cae en la calle yo estoy así con mi propio dedo y estoy como que viéndomelo y de repente hago diez que ah pero revelado el niño pero yo entendía como que eso era una hazaña que yo podía sacar el amar de otro medio no estás entendiendo el significado igualdad todos los otros no yo no sabía yo estaba chiquito chiquitico mi hermana está fregando yo le digo a mi hermana ahí está ahí está mira cuando mi hermana se voltea y ve eso ¡Abuela! ¡Venga, vengancito! y yo pensé que yo hice una vaina bacana que es durísimo, y tú, bárbaro, ¡mire ahí, abuela! yo pensé que hice una vaina tan dura que ella estaba llevando a mi abuela para que viera la vaca el día fría y tú fuiste y me dijiste a la abuela y dije, mira, abuela cuando vio a mi abuela y mi hermana me dice, ensállale lo que tú hiciste y yo, mira, abuela ¡Po, poño! cuando la abuela te la vino a explicar el diablo, loco de nuevo, tú supiste, para la ducha, con el cambumbo en manos ¡Agua! ¡Cambumbo! ¡Correa! y yo dije, ¡el diablo, coño! ¡Lo tiene medido ella! A mí me dieron mucha pela, en verdad es que tú te portabas bien, tu papá te portabas mucho lo que pasa es que yo siempre cuando era yo que hacía las cosas malas ¡Ay, mi hermano! Yo siempre todo se lo tiraba a Juanca entonces yo si era yo que estaba empezando a molestar a Juanca yo empezaba a llorar antes que él y como yo soy una experta en el drama ¡Ah, diablo! yo empezaba a llorar antes que él entonces iba huyendo a donde papi ¡¿Qué Juan Carlito me dio golpe?! pero yo tenía tres horas jodiéndolo buscando ese golpe ¡Pero dura! entonces le daban a Juanca ¡Ay, hombre, mi hermanito! mire, me acuerdo yo hablando de todo eso de los hermanos me acuerdo yo que cuando yo vivía en San Carlos en esos tiempos se iba pila la luz estaba... eso eran los tiempos 2000, 2000, 2003, por ahí yo tenía como algunos 5 o 8 años de 5 a 8 años era lo que yo tenía luego, pues me acuerdo yo que era Navidad mi hermanito yo creo que tenía como un año, dos años o todavía no había nacido ni sé yo sé que mi hermana sí estaba ahí pues no había luz en mi casa, manín ya tú y yo lo conté ya cuando estábamos en audio pues no había luz pues yo agarré cuando eso se podía vender fuego artificial libremente claro sí, lo fuego artificial antes de que pusieran el banejo ajá era una cosa del kilo entonces yo sabía que había un colmado que lo tenía todos todos lo que yo quería comprar lo tenía entonces diversión explosiva diversión explosiva los que se tiraban ahí popo en los pies entonces ese mi mamá siempre ha sido de que no de que no prepara de que merienda de que el día antes siempre no ha mandado con dinero de que pa' el vaina pa' los paseos no, pa' el colegio siempre de que pa' la cafetería bueno, pues ese día no sé si qué fue si había un field day o lo que sea pues ya me dio cuartos de más entonces yo con esos cuartos yo no comía ni nada y yo ya con ellos iba a mi casa pues entonces ¿qué sucede? yo estoy parado en el balcón y yo digo coño, estoy aburrido yo no sé qué yo voy a hacer ¿y tú con esa moña en los bolsillos? y yo con esa moña en los bolsillos entonces yo estoy en la barandilla así mirando pa' abajo yo digo no, en eso está en esa moña ya tú sabes tú compraba el colmado entonces yo estoy arreglado de la vaina en la barandilla y yo digo yo creo que es el momento de comprar unos fuertes oficiales era hora era hora la nota le dio al pequeño mañón pa' eso pa' problema yo creo que es el momento de comprar unos fuertes oficiales entonces cuando eso yo el año pasado había descubierto a la mariposita que la mariposita era la que prendía y daban pila de vueltas pero ¿qué sucede? yo a todo esto pensaba era tirar los fuertes oficiales pero pa' afuera de o sea pa' afuera de mi casa no pa' adentro eso tú tenías en la mente ese era mi plan ¿qué sucede? las maripositas no tienen dirección eso sale ruling eso sale ruling ¿cuándo entiendes? pues entonces yo agarré la mariposita y la puse de frente de la calle ah pues la mariposita entró pa' mi casa porque a mí se me olvidó también yo siendo un menor cerrada la puerta del balcón ah pues la mariposita manito dio vuelta en mi casa entera fu 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 oye andó la casa entera entonces ¿qué sucede? la mariposita se empezó a quemar por la pared entonces dejaba todas las guayones negras así todos los guayones negros entonces yo dije bueno si ahí yo exploteo uno déjame dar a la otra o sea la otra la tiré pa' adentro de la casa decidió ahí fue de verdad entonces aparte de eso también tenía los bucapié pero entonces yo tenía una trabajadora que se llamó Isabel Isabel yo le tenía piledema porque Isabel en verdad era demagoga o sea Isabel fue que me dijo a mí que no existía Santa Claus ni nada o sea fuck Isabel tú se la tenía yo se la tenía oye se la tenía entonces ¿y cómo fue que Isabel te dijo eso? tú lo cuentas ahora que Santa Claus existía ajá yo lo cuento ahora oye pero eso fue ahí mismo todo fue peso tiempo en la misma navidad en la misma navidad entonces como Isabel me dijo que Santa Claus existía no no yo no le di mariposito fue un bucapié yo la vi en mi casa de San Carlos era de un pasillo nada más o sea el pasillo lo dividía en la habitación entonces yo vi a Isabel que ella estaba parada en la misma cocina y yo estaba en la misma sala en el medio de la sala de mi casa había como un florero había como un florero como mi mamá le gustaba plantar flores y ella hizo como una vaina de matas de matas y como con ladrillos y yo puse el bucapié mismo manín y se lo pegué ella mismo en los pies pa eso lo explotó en el pie ella con mi mamá ahí se el mueble y yo manito cuando llegó mi mamá ya abrió esta casa todo negra ya en el cenizo la casa explotada la casa explotada oye no hubieron golpes que pudieron conmigo mi mamá oye mi mamá me agarró verdad me dio primero fue con la correa verdad me agarró una correa del clóset fue pa entonces después que agarró la correa del clóset y dije por lo menos me van a dejar de dar entonces yo el mismo en un camarote arriba yo lo que me metí como los perros en el camarote en el camarote para que no me dieran ah pues mi mamá agarró y eso así yo dije es verdad que tú eres tíger agarró fue para el baño la correa la mojó ay 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 eso mismo que la mojaba ay 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 y eso así y dije clán clán así como y se dio la suga así que no de la vaina que asusta más que cuando ella la correa así y así dije plá plá y dije mierda la mamá que oye mi mamá manito subió en la cama de mi hermana que dormía conmigo ahí también porque el manito dormía abajo y desde ahí me daba así pa que tú a ti te han dado una golpía arriba de una golpía sí a mí me dieron porque no después me llegó mi papá y me dio después y se subió el camarote y me dijo y ahora y ahora y ahora que estamos aquí arriba empezó a ir bah 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 y entonces ahí después de ahí ya yo entendí que en verdad no había que inventar no no se puede hacer un default difícil dentro de la casa tú estás seguro que lo entendiste no porque después de ahí me dieron otro saco de golpes entonces lo de Santa Claus fue que le digo yo a la a Isabel que estoy haciendo mi lista de regalos de lo que yo creo que me regale de Santa Claus tú contento contento claro ilusionado tú y yo sentado ahí al frente de la televisión ¿cuántos años tú tenías? yo tenía ocho años siete años yo pero usted estaba como medio más gancho ya estaba ya estaba pasado de fecha ya estaba pasado de fecha que le dicen a ustedes que me hiciste Santa Claus ¿cuál es lo que dicen ustedes? a mí me lo dijeron pila de yo estando más grande y yo lloré pila como quiera pero yo estaba a pasar de fecha también usted estaba más a pasar de fecha que yo yo estaba más a mí nunca me vendía ese sueño porque mi papera es musulmán entonces yo voy a lo carajito emocionado ¿a quién te regalaba a ti en Navidad? no, nadie nadie o sea, en Navidad no existió y los musulmanes tampoco creen en los reyes magos entonces tampoco los reyes me regalaban tú nunca le dejaste galletitas ni nada de eso a nadie nadie pasó por mi casa nunca una tía mía que venía de afuera y nos dejaban por el juguete entonces cuando los chamaquitos estaban hablando de Navidad no, me emocionaba y Santa Claus que tú le vas a pedir ¿quién es ese tigre? ¿y quién es ese tigre? yo no conozco ese Pancho yo me puse como intelectual y dije ¿cómo así Santa Claus? cuéntame más y me decía lo que era y dije ¿tú no conoces Santa Claus? el que pasa por la casa de nosotros déjanos regalos es Navidad y tú dices mira me he vuelto mal que mi casa no ha pasado y tú pregúntate en tu casa y yo me quedé con eso me quedé en doble mentira como así que Santa Claus pasa por la casa de todo el mundo y deja regalos y yo tengo tantos años y nunca ha pasado hice una mierda llego a mi casa y digo mami ¿qué es lo que pasa en Santa Claus? tu papá te va a explicar cuando él llegue el musulmán cuando llega mi papá ¿qué está pasando mi hijo? papi ¿quién es Santa? me dijeron de un señor que está pasando a entregar unos regalos y no ha pasado por aquí uno sé que uno y la gente está haciendo una lista y yo no he hecho ninguna lista y le están dejando una leche y una galletina hay un listado una cuestión y yo quiero saber porque yo no figuro en la lista no estoy declarado yo es que diablos que está pasando y tú sabes que decían que a los que se portan mal no le llevan yo me sentía como que un bowser en la puerta así que tú no te la lista yo me quedé sin pensar ¿y dónde uno se inscribe? ¿cuál es la lista? no y entonces tú estás perdiendo regalos de saco de gente de Santa de los reyemados y los huevos yo le pregunté a ellos ¿cuánta gente son que regalan? me dije no ahora en la vida viene Santa Claus y en enero vienen los reyes los reyes más ¿y cuántos son ellos? me dijo un carajito y dije son como tres y dan saquetes de regalos esos sí dan y el diablo más que el otro claro porque estos son tres pero espérate a los reyes había que dejarle pasto y galletitas y leche sí porque a Santa Claus tú no le dejabas nada pero a los reyes había que dejarle a su vuelta porque los reyes porque los reyes venían venían en camello era para los camellos de ellos sí había que dejarle pasto y los reyes venían como de un desierto que vienen con más a mí me dejó un pique porque a los reyes yo siempre intentaba tratar de levantarme para verlo y cada vez que yo iba ya la galletita no estaban ahí diablo y yo decía coño pero estos reyes mago son así ni el pasto una vez yo me desperté y dije oye yo me desperté a las 12 yo puse la alarma y de todo y ya no había nada y yo dije bárbaro se me fue en adelante tu tigre yo lo tenía presente yo lo tenía presente yo me acuerdo una vez que yo estaba así yo estaba durmiendo con un joven y el otro se cerraba así para cuando yo lo escuchara a ellos yo salí huyendo y cuando yo dije que ya yo creo que ya ellos están ahí y yo voy pam manito ¿quién? esa gente se rodaron hace rato yo le freno a mi papá y le digo y entonces creo que con el señor va a venir sí o no y quién es y me dice que no mira mi hijo eso ser cosa inventada para que niños portar bien y ellos dar regalos eso no existir tú no decir a niños sí tu secreto eso no existir tú ya adulto tú ya saber yo con 5 años yo coño como así mira como adulto yo tengo que trabajar con el set de mañana tengo que pagar renta tengo que pagar renta ¿cuándo se cobra la luz? ¿dónde es que se pague el agua? ¿cuánto es el teléfono? mira cuando me dijo eso ya yo me sentía óyeme yo me sentía superior a todos los otros carajitos porque yo decía yo soy el más adulto yo sé ya cuando le echamos que tú te vinieron con la papá yo soy adulto pero qué pasa el 26 tanto los carajitos dago al diablo en la calle enseñando su regalo con los carritos a control con la bicicleta con la patineta y yo sentado en una acera así y yo viéndolo a toito correr yo soporto que me engañen y yo viéndolo así a toito divirtiéndose y yo decía pobres no saben no saben yo me sentía o sea mi forma de confortarme de que no me dieron regalo era sintiéndome superior ¿y tú nunca chivateaste? no o sea había un par de carajitos que me decían no pero mira tú sabes que en verdad mira que me dio Santa Claus y yo me reía así a mí fue bueno al final que Isabel me chivateara porque al final ya yo sabía lo que yo quería pedir yo me acuerdo una vez yo no sé si ustedes llegaron a ver un comercial que había en Cartoon Network de un carrito rojo que se transformaba y se ponía dado a vuelta y de todo yo pedí eso mismo manito y mi mamá me lo compró oye cuando me compró esa vaina que yo bajé para el parque de San Carlos frente a la iglesia que la gente veía y decía porque tú sabes que todos los carajitos vas a bandir con los carritos control y ahí vi un carrito super charly que dije que busque cuando el mío yo lo agarraba que eran 4x4 esos carritos que daban en Cartoon Network que nada más llegaban a juguetón cago yo así y le digo yo ustedes quieren ver habían tres calones manito y el escalón cuando yo tiré el carrito control y el carrito control yo le doy un botón y en el mismo ahí lo puso a dar vueltas y dije y lo que hay cayó para y los chamaquitos dije ¿cómo hiciste eso? y se me lo querían coger de la mano pero no lo veía la sicaria yo lo voy a buscar ahora yo voy a poner ese video busca por ahí el búscalo tú sabes cuál es ese mismo oye ese es el único el carrito más bacano que tiró Cartoon Network de lo comercial de Hasbro wow tú sabes que yo siempre mequillaba yo no entendía una vaina porque se supone que era todo lo que tú escribieras y yo todos los años todos los años ajá ese mismo chacho pero eso era una pampara así es verdad yo me acuerdo eso se ve que corría al derecho y al revés oye que tú lo ponías de toda la forma y el carrito lo tiraba y el carrito siempre cayó parado y pon devuélvelo pon el azul después pusieron hicieron esa versión el azul el azul el azul de la equina no 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 el azul este 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 que tiene azul que es rojo ese que tú lo personalizabas oye que no que se cambiaba la goma y de todo y parecía un transforme ese se ve psicópata chacho pero loco yo me quillaba pila porque yo todos los años ponía que me pusiera que me regalaran el carrito de la Barbie el carrito loco el carrito que todo el mundo siempre tenía el carrito ese pero espérate el de la Barbie o el grande que usted montase el grande pa uno montase el grande pa uno montase y yo nunca entendía porque me mandaban vaina y nunca me mandaban ese carrito eso era un juego pesado y me llegaron a mandar me llegaron a mandar cuando Santa Claus y ese carrito bueno bueno mi hija el carrito de Barbie de los chiquitos y yo a los reyes a Santa a everybody y lo que me mandaban era el chiquito de la Barbie yo conmigo era este los reyes entre los tres los reyes los reyes los reyes se quedaban filas carajitos sin juguetes cuando Baltasar le decía Melchor mira mira lo que pidió mira el carrito mira el carrito porque yo me acuerdo en verdad uno iba uno iba uno iba a juguetes uno decía y yo quisiera un folquil de eso un carrito de eso porque había unos carritos que eran pampas yo siempre quería el carrito de ese maldita sea había uno de Hot Wheels que era rojo una camioneta me acuerdo yo que estaba en juguetón manito yo siempre decía yo quiero ese y siempre lo ponía en la lista pero oye cada vez que llegábamos ya mi papá mismo me decía que Santa no tiene presupuesto Santa no tiene cuartos para eso los carritos siempre volían Santa se te ponía delante de que Santa está flojo 25 mil pesos 35 mil pesos mira Santa cuando llega aquí ya no va a tener cuartos él te va a mandar lo que quedó y tú tienes dos hermanos a mamile le explicaban que Santa empezaba desde Europa y se pillaba eso Europa Estados Unidos y ya de ahí a que llegaba RD no quedaban caros hasta los haitianos tocaban regalos te juro que me allantaban con el carrito de la Barbie yo tuve pila de carrito de Barbie yo decía coño pero será que no están entendiendo que es el grande mamile le hice un dibujo de ella con dos moñitos montar arriba el maldito carro es el que yo me monto en el que yo me monto pero mira hablando de vainas así de carajito era malo una vez a mí me premiaron por mi honestidad como va a ser pero no fue Santa ni los rellamados no no nada de esa entra una profesora mierda yo no recibí regalos de Santa ni los reyes pero si de la profe ni siquiera fue un regalo material pero me dio un reconocimiento que yo me sentí bacano te pusieron estrellita no oye como fue yo estaba corriendo en una vaina que yo estaba en karate los domingos de tarde yo estaba como en karate eso era como en una iglesia en la parte de atrás entonces en la iglesia daban karate si si el diablo pero moderno en esa iglesia estaba el padre dando la misa y atrás estaban los menores dando fuertazos atrás de un salón que nos ponía a darle una placa y que una patada la placa de radiografía la placa de radiografía que te la agarramos así y te miraba a los ojos el profesor le decía y tú dices mierda esta es la difícil si como que se llama esa esa es la alta pues yo tirando mis patadas agarro y en una nos embalamos a correr y que estábamos jodiendo y bueno la maestra mía estaba en la iglesia esa era mi maestra como el tercero de básica ella estaba en la iglesia y me vivo con el correteo y la baila al otro día en el curso me freno y me paro ante todo el mundo usted sabe lo irresponsable que usted está estar boceando y correteando como estamos en la casa de Dios que si a cuanto usted sabe que yo lo vi verdad y yo agarré y me paré y le dije si profe yo estaba corriendo perdón ella como que se asombró porque ella no esperaba pero una excusa ella esperaba que yo lo negara o que yo diera una excusa y yo dije como fue repite eso como que le gustó la vaina y donde está ese mata donde está ese mata que asume las cosas y yo solo se quedó en el pasado y le digo yo a ella tanto reconocimiento de la profe para la coño era yo que estaba ahí corriendo en la casa de Dios discúlpame y me dice ella venga acá un momento y estaba en tercero me lleva para el curso de cuarto y dice que este joven que ustedes ven aquí oye a los más grandes hizo de una charla contigo hoy muchachos pero oye mire la de trofeo te llevo la profe este joven que ustedes ven aquí es una persona que cuando se equivoca lo asume y lo admite y sabe pedir disculpas ustedes deberían aprender de él yo le corregí una cosa y él lo admitió y me pidió disculpas aprenda me dice ven vamos subimos a quinto y ya yo estoy ahí y dije el diablo mierda mire ustedes saben yo chiquito me sentía así como poderosa cuando llego así y me señala de nuevo y da el mismo discurso y esa mamá guau y yo así chiquito y ahí fue que Matallo ya dijo a la mierda con la honestidad a la mierda con asumir responsabilidad mire la tipa hizo un media tour ya usted sabe del kilo me llevó para sexto para séptimo y cuando yo me aportaba yo le dije profe ya por favor agarra pues llama a mi mamá y dice que mire y dice mi mamá preocupa que hizo ahora que fue coño yo quiero sí quiero agradecer a usted porque era un hijo honesto una persona la crianza que usted le está dando a ese muchacho es la correcta y mi mamá dice espérese usted estaba hablando del mismo Abraham sí usted tiene el número que Abraham es que es Matayubia es el mismo ese es el mismo pero Abrahamcito sí sí es su hijo ejemplar cuando salimos la profesora me llevó a un parque me brindó un helado y muchacho después de ahí yo andaba diciendo la verdad yo tumbaba una baile mamá y yo estaba oye fui yo fui yo en una le pegaba un papelazo a otra profesora y dije profe fui yo buscando buscando otro lado buscando otro lado buscando mi helado un reconocimiento más caro y en qué momento fue que todo se fue al diablo diablo oliver ey 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 ya no 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 vamos a dejarlo ahorita eso José Guillermo 3.55 no ponle el pi ponle el pi mejor ponle el pi porque le pagan un pi que dijo la iglesia queremos agradecerle a todos los que nos apoyan en Patreon recuerden que ahora nosotros seguimos media hora más que solamente la exclusiva para Patreon si usted quiere seguir con nosotros a media hora que es sin censura con nombre hoy sale uno hoy sale uno de Patreon hoy sale el de los transportes públicos de verduras si 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 ah pues ven cogiendo estoy esperando la y que es la forma más bonita de usted agarrar y apoyarnos nosotros esos 8 dólares valen lo mismo que un helado que le regale Santa Claus entonces salga y gástelo no se atacaño con nosotros nosotros somos muy bacanos y gracias por apoyarnos en verdad la gente de Nueva que sonidos los viejos y voy a saludar a los Patreon viejos saludos a Leudi Pablo Hernández Gabriela Mejía que son de nosotros Hermini Cristian y Liana y voy a saludar a los nuevos voy a saludar previamente oh se me cerró el Patreon ¿cómo va a ser? mientras tanto mami vaya a nuestra red de ahí por favor señores recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas arroba filosofía de calle en Instagram en YouTube en TikTok y arroba filosofía de C en Twitter entonces un saludo especial que son los últimos que se unieron a donde están oh oh y donde están los que se unieron y donde están ustedes no quieren saludos Néstor Ogando un saludo a Lala y por último un saludo a Marlenis Marte un beso ah y Joyce Pérez un saludo un beso y un abrazo y recuerden que les estuvo hablando la joya de la comunicación dominicana la perra de la comunicación esto fue filosofía de calle episodio número número que catorce 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 esto catorce catorce porque estamos grabando toda la semana woo